Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos este hoy con todos ustedes. Muy buenos días para todos. Vamos a orar en esta mañana, hoy es 16 de diciembre. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Alejandra Valencia. También oramos por los 25 años de matrimonio de Salvador y Sara Casares. Encomendamos también en esta mañana el eterno descanso de Alfonso Solorio Pacheco, Gumercindo Solorio Vázquez. Las intenciones de la familia Solorio Arroyo, vivos y difuntos. La vida de Cedronio Solorio. Encomendamos también la vida de Florentino Romero Vega, que ha fallecido por su familia, sus seres queridos. Un saludo muy especial a Consuelo Castañeda, que está celebrando su cumpleaños. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en esta tarde, perdón, en esta mañana, agradeciéndole a Él el regalo de la vida. Que el Señor tenga compasión de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Él el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios lleno de amor, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios lleno de amor, que la fiesta ya cercana del nacimiento de tu Hijo, nos conforte en esta vida y nos obtenga la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y haga germinar al Salvador. Y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor. Él creó los cielos. El mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no lo hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador. Y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados. Pueblos todos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad. Las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla. Y por mí jurará toda lengua diciendo, Sólo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que se embatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes llevan al justo. Todos, dejen cielo caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielo caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques, malos espíritus. A muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos escuchan, los muertos resucitan, a los pobres se les evangeliza. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor Vamos ahora queridos hermanos a adentrarnos nuevamente hoy. Hoy continuamos con los textos que nos ofrece la liturgia de la palabra para esta etapa del adviento. Ya hoy es 16 de diciembre. Hoy termina la primera parte del adviento. Ya a partir de mañana 17 hasta el 24 en la tarde vamos a tener la segunda parte del adviento. Que se les llama tiempo o ferias de privilegio. En esta primera etapa lo habíamos dicho, hemos estado reflexionando sobre la futura, la futura llegada de Jesús. La segunda venida de Jesús. A partir de mañana 17 de diciembre vamos a estar reflexionando o la liturgia se focaliza en la primera llegada. La primera llegada que nos la narra, nos la cuentan los evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia están en San Mateo y en San Lucas capítulo 1 y 2. Todo eso, esos cuatro capítulos nos van a hablar de el evangelio de la infancia. Que vamos a estar entonces proclamando a partir del día de mañana jueves. Para que no vayan a perder, digamos, la trayectoria, la historia que nos van a contar estos relatos tan importantes. Entonces, hoy terminamos la primera etapa del adviento. Y hoy la lectura del profeta Isaías nos da un gran mensaje. Vamos a mirar cuál es el mensaje que nos da hoy el profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Aquí está hablando el profeta de que hay un solo Dios. Monoteísmo. Así se llama. El judaísmo es una religión monoteísta. ¿Qué significa eso? Un solo Dios. Politeístas son muchos dioses. Entonces recuerden, el pueblo de Israel tiene solamente un solo Dios. El cristianismo un solo Dios. Entonces hoy el profeta nos está hablando de que el Señor es solamente uno. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Entonces aquí nos está hablando de un Dios que es creador. Dios creador. Dios creador. Un Dios único y un Dios que es que creador. Pero, ¿qué más nos dice? Cielos destilen desde lo alto la justicia, las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación. Y con ella germine la justicia. Entonces es un único Dios que es creador, pero también que es salvador. Mire como lo va describiendo el profeta de Bello. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el Dios nuestro? Ah, es el Dios que nos ha creado, que nos ha salvado. Y todo lo que salva y crea, ¿por qué lo hace? Por, por amor. Por amor crea, por amor salva. ¿Qué es lo que Dios ha creado con amor? Al hombre. Hombre y mujer, mujer y hombre. Los ha creado por amor. Pero hay una nueva, una nueva creación. ¿Y cuál será la nueva creación que Dios ha hecho? El nuevo hombre, la nueva mujer. ¿Gracias a quién? A Jesús. En Jesús hay un nuevo hombre, una nueva mujer. Nueva mujer, nuevo hombre. ¿Y todo por qué? Por, acuérdense, por amor. Por amor hay una nueva criatura. Yo el Señor lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó, la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor, yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Es el único. Es el único que crea por amor, que salva por amor. ¿Qué más nos dice hoy el profeta? Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Mire la insistencia del profeta. Eso es como cuando en la casa uno le están, ¿qué? Repita y repita y repita lo mismo. Quizás porque somos muy, ¿qué? Muy cabeciduros, muy testarudos. De pronto se nos olvidan mucho las cosas. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán. Solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará, se gloriará la estirpe de Israel. Enseñanza del profeta. Hoy, ¿qué podríamos aprender hoy del profeta? La creación no ha terminado. La creación, ¿qué? Sigue. La creación no tiene un fin. La creación se ha prolongado hoy a nosotros. ¿Y por qué ha llegado hoy ese milagro de creación? Porque Dios sigue haciendo su obra a través de Jesús de Nazaret en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De la salvación. El Señor siempre, el Señor siempre está recreando, está haciendo nuevo todo. Todo lo hace nuevo. Por eso, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? El relato de Nicodemo, que hay que volver a qué? Hay que volver a nacer. ¿Qué significa nacer? Recrear. Yo voy a volver a aflorecer. En estos días, escuchábamos un bellísimo texto del profeta Isaías, donde se habla de que lo que estaba como desértico se va a volver un gran qué. Un vergel, ¿qué es el vergel? El vergel es que un jardín, donde había esterilidad, había muerte, sequedad. Todo vuelve a qué? A recuperarse la dinámica de las salvaciones esas, a recuperar lo perdido. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Navidad. En la Navidad no celebramos que llega Santa Claus, o el Papá Noel, o los Reyes Magos, o que llega el niño Jesús con una bolsada de regalitos para los muchachitos. No. Eso no es Navidad. La Navidad no es la llegada de Santa Claus en el trineo, que llega de allí arriba del Polo Norte y reparte regalos. No, saquémonos de la cabeza esas ideas. La Navidad es Dios entre nosotros, encarnado entre nosotros. Se nos metió Dios en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Para qué? Para hacernos nuevas criaturas. Pero hemos convertido la Navidad simplemente en un negocio. En un comercio de comprar y gastar, nos robaron a muchas personas, les robó el consumismo la Navidad. En muchos lugares la Navidad empieza casi desde octubre. Desde noviembre ya es que es Navidad para muchos. Y la Navidad se convirtió simplemente en poner muñecos en la casa, en arreglar cosas muy bonitas, muchas luces, muchas compras, mucho viernes negro para comprar el último celular. Pero Jesús, Jesús que no aparece por ninguna parte, cierto, no aparece. Eso no es Navidad, eso es comprar por comprar, cierto. Entonces hoy el Señor a través del profeta nos está hablando de qué? De un Dios que es creador y salvador, que crea por amor, que quiere hacerlo todo nuevo. Que ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Vamos a dejar hoy al profeta. Luego lo vamos a seguir escuchando. Por ahora quedémonos también con el Evangelio de Lucas. Que también hoy vuelve a aparecer la figura de quién? Juan el Bautista, acuérdense pues de los personajes del Adviento. Memoria, memoria. Juan el profeta Isaías. Juan Bautista y María de Nazaret. Los protagonistas de este Adviento. Claro, el gran protagonista es Jesús, pero al lado de él están estos tres personajes. Miremos el Evangelio. Nos dice, Juan llamó a quiénes? A dos de sus discípulos y los envió a dónde? A dónde los envió Juan el Bautista. Los envió a dónde? Fabián, a dónde Jesús. Juan tiene una inquietud. Juan está inquieto, quiere saber algo. ¿Cuál será la inquietud de Juan Bautista? ¿Cuál será? Vamos a mirarla. ¿Qué será lo que lo puso a pensar? Vayan y le preguntan a él. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos qué? ¿O tenemos que esperar a otro? Hay que esperar a otro. En el momento en que está Jesús, en su vida pública, en ese momento, en el contexto histórico del pueblo de Israel, hay un deseo de que llegue quién? Un Mesías. El pueblo de Israel está en ese momento como cuando hay una olla de esas a presión. ¿La han visto? Donde uno, donde se cocinan los fríjoles. Esa olla está que qué? Pau! Pau! Que explota. Israel en ese momento es como, es casi un polvorín. ¿A punto de qué? De estallar. Porque hay un malestar social, político, religioso. Han llegado ya una cantidad de supuestos Mesías. La gente está ansiosa de que ocurra algo. Y entonces, Juan el Bautista seguramente ha escuchado lo que está haciendo Jesús. Lo más seguro es que a Juan el Bautista fueron y le contaron lo que está haciendo el Rabino Jesús por allá en Galilea. Y van y le cuentan a él. Y él va y dice, eh, ¿será este? ¿O seguiremos esperando? Llegan donde Jesús con la inquietud. ¿Eres tú? ¿O hay que seguir? ¿Cuál es la respuesta del Señor a los enviados de Juan el Bautista? ¿Cuál será? Mire lo que nos dice Lucas. En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Ahí hay una clave para conocer quién es Jesús de Nazaret. ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Y la respuesta de Jesús es qué? Ponesse a echar discursos. Ponesse a hablar de él mismo. No señores, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es la respuesta a los enviados de Juan el Bautista? ¿Cuál será la respuesta, muchachas? Caballeros, mis obras. Mis obras son las que dan testimonio de quién soy yo. Soy yo. ¿Quién soy yo? Juan el Bautista está esperando la respuesta. ¿Será él el que ha de venir? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que va a darle cumplimiento a las promesas de los profetas? ¿Será este el que le va a dar solución a todo este caos? ¿Será este el que le va a dar esperanza a este pueblo lleno de miseria, de pobreza, de marginación? ¿Y cuál es la respuesta, Fabián? ¿Ah? ¿Cuál es, Fabián, la respuesta? Yo soy, pero no a través de discursos, sino de obras, los hechos. Nosotros muchas veces, queridos amigos, nos dedicamos a qué? ¿A qué? Mucha carreta, bla, 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 mucho discurso. Y las palabras se las lleva el viento. Hoy el Evangelio de Lucas nos está invitando a qué entonces? ¿A qué? ¿A qué nos invita hoy el Evangelio? Como Jesús. Los hechos. Las acciones. Lo que decíamos ayer, debe de haber una coherencia. ¿Entre qué? Entre mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Coherencia. Si yo digo una cosa y hago otra que hay allí, Fabián. ¿Qué hay ahí? Hay incoherencia, hipocresía. No hay credibilidad. Eso es lo que nos está como carcomiendo a muchos. Muy religiosos. Muy religiosos. Yo insisto mucho en eso. Podríamos ser muy religiosos. Pero por dentro no haber mayor cosa. Muy piadosos. Muy religiosos. Muy religiosos. Muy religiosos. Pero en nuestra vida cotidiana es ser un desastre total. Yo puedo, como dicen las viejitas en la filosofía popular, lo que dicen las mamás, uno le puede prender una vela a mi Dios y otra al diablo. Eso pasa entre nosotros. Entonces le preguntan a él, ¿eres tú? Y Jesús dice, pues vayan y digan, vayan y anuncien a Juan lo que están qué. Lo que están viendo. Entonces hay que aprender a ver y a escuchar. Ver y escuchar para luego qué. Ir y contar. ¿Qué han visto estos hombres? Han visto que los últimos, los excluidos, los rechazados, están siendo qué. Acogidos. Los que ya no eran importantes para la sociedad y para la religión. Ahora en Jesús, Jesús les está dando qué. El primer puesto. Entonces ellos tienen que ir y contar. Contar lo que está pasando. Es decir, la profecía de Isaías se está cumpliendo en quién. En Jesús de Nazaret que está ahora que recreando. Hace al hombre nuevo. Ya vamos terminando entonces esta primera etapa del Adviento. Nos vamos acercando ya a la segunda etapa. Estos días hemos estado reflexionando sobre cómo celebrar la Navidad en casa. Cómo celebrar la Navidad con nuestros familiares, amigos, pero sobre todo el Señor nos ha invitado para, si vamos a celebrar la Navidad, que sea una Navidad cristiana. Una Navidad cristiana. Yo puedo celebrar una Navidad pagana donde simplemente se vuelve todo como un carnaval. Un carnaval, un carnaval de cosas muy bonitas, de muchos regalitos, pero que no hay que, no hay, no hay conversión, no hay transformación. Podríamos convertir todo esto como en un circo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Navidad para muchos no se puede convertir, se puede convertir en poner un arbolito en estos días y el 26 de diciembre, ¿qué hacen con el arbolito? Van y lo tiran a la calle para que lo recoja la basura y dicen que ya se hizo la Navidad. Y la Navidad se quedó simplemente en destapar un juguete o una caja con un celular y no pasa nada en la vida. Por eso esto no tendría como sentido. Hoy el Señor a través del Evangelio nos invita como a celebrar la Navidad, pero desde las obras. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. ¿Qué fueron lo que los testigos de Juan Bautista vieron? A un hombre que estaba haciendo ¿qué? El bien. Un hombre bondadoso. ¿Qué es la Navidad entonces? ¿Qué es celebrar Navidad desde nuestra fe como cristianos? ¿Celebrar la Navidad es hacer el bien? No tengo que disfrazarme del Papá Noel ni montar todo un espectáculo artístico de Navidad para decir que estoy celebrando Navidad. No, eso no, eso es un, eso es el envoltorio. Eso es como papel de regalo que, 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 de una cajita vacía. La Navidad se puede convertir en una caja de cartón envuelta bellamente en un papel dorado con un moño, cosas muy bonitas, pero por dentro ¿qué? Por dentro no va a haber nada, una caja de cartón totalmente vacía. Muy bonito, ¡ay, qué regalo tan lindo! Pero el contenido, Griselda, no hay nada, no hay nada, totalmente vacío. Entonces, hoy el Evangelio de Lucas nos invita ¿qué? A ser como Jesús, un hombre que dedicó su vida a ser ¿qué? A ser el bien, a ser el bien, a mirar al otro, darle una mirada de compasión al otro. Eso es la Navidad. Ya lo otro son arandelas, son, son decoraciones que hay que sacar y luego hay que guardar, ¿cierto? Entonces, lo esencial es que esta Navidad nos invita a, a, a la bondad, lo que hace Jesús. Yo me imagino, cuando, ya con esto acabamos por el tiempo. Yo me imagino ya la escena final del texto. Esta gente quedó ¿qué? Sorprendida. 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 Porque de pronto ellos estaban pensando que Jesús iba a hacer lo que hacía Juan el Bautista, su maestro. Que Juan Bautista se dedicó ¿fue a qué? A, a regañar a la gente. A llamar a la gente víboras, tienen que convertirse en raza de no sé qué. Porque Juan Bautista tenía un temperamento muy fuerte. Y cuando estos llegan donde, donde Juan el Bautista seguramente le dicen, maestro Juan, ese Jesús, el Galileo, no hace lo que usted hacía. Ese señor, ese muchacho, lo único que hacía era estar con una cantidad de ¿qué? Fabián. De gente enferma, gente que iba donde él. Y él lo único que hacía era estar con ellos y sanarlos. Muy diferente a usted, maestro Juan. La, el cambio de ¿qué? De, de paradigma. Juan el Bautista, el que dice que hay que agarrar el hacha y cortar y hay que juzgar y, porque Juan tenía, les digo, Juan era un hombre muy, muy fuerte en su predicación. Porque para Juan lo importante era dejar de pecar. Para Jesús, lo importante que es, hacer el bien. Hacer el bien. Que, que cambio, ¿cierto? Que cambio tan, tan grande. No es que Juan se haya equivocado, no. Pero Jesús, Jesús mira más allá del pecado de la gente, de sus fallas. Porque Jesús está convencido de que, para que se dé conversión, para dejar de pecar, hay que llegar al pecador. Pero ¿con qué? Con amor. Acoger al pecador, para que el pecador deje de ¿qué? Deje de pecar. Cuando a mí, yo soy un pecador, yo cometo errores, yo llevo una vida desastrosa. Pero si llega alguien y me acoge con amor y me hace caer en cuenta de que soy una persona valiosa. Yo, inmediatamente, ¿qué? Empiezo a qué? A cambiar y dejo de ser el hombre viejo. El cambio de, digamos, de pedagogía que tiene Jesús con la gente. Vamos ahora, si estás en casa o acá, vamos a colocarnos de pie. Queridos amigos, oremos, Jesucristo es el sacerdote nuevo y eterno, que intercede por nosotros ante el Padre. Oremos pues, confiadamente. A las siguientes súplicas vamos a decir, escúchanos Señor. Por la iglesia, para que pueda anunciar a Cristo con las palabras, pero sobre todo con las obras, roguemos al Señor. Por los enfermos y por todos los necesitados, para que encuentren en su vida a hermanos que, a ejemplo de Cristo, les tiendan la mano y les ayuden, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que busquen siempre la paz, la misericordia y la justicia, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, por la fuerza de esta Eucaristía, seamos anunciadores y testigos de la buena noticia, roguemos al Señor. Padre lleno de amor, acoge las oraciones de toda esta familia, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos ahora a sentarnos, el pan, el vino, aquí en esta mesa, pero también presentamos la vida de cada uno de ustedes, de esta comunidad, de nuestras familias. Para que, como ofrenda, le agrademos a Él. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, el será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, el será para nosotros, bebida de salvación. Salvación. Oren, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción Nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Padre Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena Y como eres rico en misericordia ofrece siempre tu perdón E invitas a los pecadores a confiar en tu perdón Nunca te has apartado de nosotros Que muchas veces hemos quebrantado tu alianza Y por Jesucristo tu Hijo Tan estrechamente te has unido a la familia humana Con un nuevo vínculo de amor Que ya nada lo podrá romper Y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación Alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti Y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres Confiando más plenamente en el Espíritu Santo Por eso llenos de admiración Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos Que mires los dones de tu pueblo Y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre De tu amado Hijo Jesucristo Aunque en otro tiempo Estábamos perdidos Y éramos incapaces De acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trasasen el signo indeleble de tu alianza Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus amigos Mientras comía con ellos tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes El cuerpo de Cristo tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder El cuerpo de Cristo Tiene poder Para liberar Del mismo modo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto de la vida Y dando gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto en conmemoración Conmemoración mía La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para liberar Este es el misterio De la fe Cristo se entregó Por nosotros Digamos todos Salvador del mundo Sálvanos Tú que nos has liberado Por tu cruz Y resurrección Tú que nos has liberado Por tu cruz Y resurrección Así pues Al hacer el memorial De tu hijo Nuestra pascua Y paz verdadera Celebramos su muerte Y resurrección De entre los muertos Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel Y misericordioso La víctima Que reconcilia A los hombres Contigo Mira bondadosamente Padre A quienes unes A ti Por el sacrificio De tu hijo Y concedeles Por la fuerza Del Espíritu Santo Que participando De un mismo pan De un mismo cáliz Formen en Cristo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos siempre En comunión De fe Y de amor Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Mayro Ayuda a esperar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos Entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Los apóstoles Y todos los santos Y con nuestros hermanos Difuntos Alfonso Solorio Pacheco Gumercindo Solorio Florentino Romero Y todos los demás Entonces Liberados por fin De toda corrupción Y constituidos Plenamente Nuevas criaturas Te cantaremos Gozosos La acción de gracia De tu Hijo Que vive Eternamente Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos ahora A colocarnos De pie En casa Al Padre Misericordioso Al Padre Que nos ha enviado A Jesús Al Padre Que quiere hacerlo Todo nuevo Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La paz de Jesús Este con todos Ustedes Nos damos un signo Fraternal De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Queridos amigos Este es Jesús Cordero de Dios Que quita el pecado En cada uno de nosotros Digámosle ahí Señor No soy digno Que quita el pecado Que quita el pecado Que quita el pecado Gracias. 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 Descansen en paz. Con todo el cariño, felicitamos hoy a Alejandra Valencia. Celebrando un año más de vida, 25, perdón, un cumpleaños más en su vida, también los 25 años de vida matrimonial de Salvador y de Sara. Un saludo también para Cedronio Solorio, su familia, sus intenciones en el día de hoy Para Consuelo, Consuelo Castañeda allá en la parroquia de la reconciliación Que en el día de ayer estuvo cumpliendo un año más de vida Un saludo muy bien para ella, desde acá la recordamos con todo el cariño Recordemos hoy muchachos, muchachas a las 5 de la tarde, la novena de Navidad A través de la Radio Católica Unidos por Cristo y María El Señor esté con ustedes La bendición del Señor que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, pueden permanecer en paz Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén